Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo un nuevo video review de un control super completo para tu consola Nintendo Switch. Este control te va a ofrecer características muy similares a las de un control Elite de Xbox, pero a un precio más accesible y con muchas mejores funciones. Si quieres conocer este producto, quédate conmigo y vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comencemos con el diseño de este control, ya que la silueta y forma es similar al control de Xbox, por lo cual creo yo es algo bastante bueno, principalmente porque será muy ergonómico para su uso y algo muy importante es que cuenta con un arreglo de botones muy similar, aunque encontramos diferencias, por ejemplo, en el botón de VIA que están en el lugar contrario, desconozco por qué, supongo por temas de que sea idéntico, y tenemos aquí la cruceta, los dos joysticks, los botones adicionales para configurar volumen y otras cosas, al igual que el botón de encendido, para así poder emparejarlo y modificar ciertas cosas de este control. Cuenta con esas luces LED y esta luz indicadora que te va a servir mucho para configurar la diferencia de estos controles, que serían los botones traseros, ya que vamos a encontrar estos botones que están imantados y que puedes retirar de esta manera tan sencilla, y así pues obviamente realizar una configuración más personalizada y poder mapear estos botones con cualquier otro de los que tú gustes usar. Eso sí, contamos con los mismos gatillos principales, los secundarios y todo esto que acabas de ver. Más adelante vamos a realizar la configuración, así que vamos a pasar a ello. Dime aquí abajo en los comentarios qué tal te parece este control, si te gusta o no físicamente, y ahora sí vamos a configurar todo lo demás de este control con tu dispositivo móvil. Para realizar la configuración de todos los botones de tu control, es necesario descargar esta aplicación directamente del link que te dejo en la descripción. Una vez hecho esto, vamos a abrirla y a encender nuestro control apretando el botón de aquí en medio. Automáticamente nos va a aparecer el Gamepad. Lo seleccionamos y al combinarse con nuestro dispositivo móvil, vamos a ver qué nos da la opción acá arriba de entrar a los ajustes del mismo. La primera opción que nos aparece de la hilera superior o de las pestañas, es la de cambiar las teclas, con qué fin que estos botones cambien de función de acuerdo a lo que tú elijas. Por ejemplo, como podemos ver, aquí los botones no coinciden con los originales de Xbox, por lo cual yo ya cambié el A por B, el B por A, el Y por X y el X por Y. Así los podrás personalizar y se ajuste al uso que tú ya conoces y que te gusta más. En el segundo apartado encontramos el joystick, donde vas a poder modificar qué tan sensible va a ser este joystick. De hecho, ahí tú vas a poder ver en tiempo real cómo se mueve y vas a poder cambiar la sensibilidad del mismo, ya sea que sea menor, que hasta que salgas de ese círculo te marque el movimiento, o al revés, que sea muchísimo mayor y que todos los movimientos te los registre de manera bastante rápida o precisa. En la parte de abajo también encontraremos diferentes presets o preestablecidos en el cual puedes cambiarlo para algo más rápido, que sea una sensibilidad lenta, que sea suave o también muy pero muy fino el movimiento. Esto tú lo puedes cambiar y como ves aquí cambia de manera automática. Lo podrás personalizar y en la parte de abajo siempre nos da algunas indicaciones importantes que debes de tomar en cuenta para que puedas darle o sacarle el mayor provecho a tu control. Acá abajo le damos en aplicar y automáticamente ya queda este setting guardado en tu control. Ahora pasemos a los gatillos donde estará la misma función de lo que sería la sensibilidad del gatillo. La podremos modificar a tu gusto para que aquí por ejemplo vas a disparar, vas a disparar hasta que no llegue al final, sea cuando dispare el control. De nuevo tenemos los distintos presets donde tú podrás cambiar esto y pues ya dependerá de tu gusto como quieras que se desenvuelva este gatillo o ambos, claro está. Entonces vamos a darle en aplicar y vámonos ahora al motor donde podrás manipular la potencia a la cual estos motores que son dobles, uno de cada lado, van a vibrar y pues obviamente esto ayude una de dos. A que no te vibra tan feo, que lo sientas más vibroso, te gusta más cochinote. Y a la vez obviamente pues lo personalices y tal vez no gaste tanta batería. Por último de este lado encontramos el modo turbo donde podrás configurar ciertas teclas o bueno ciertos botones o gatillos para que hagan una repetición muy rápida de este toque aunque realmente no lo estés haciendo. Por ejemplo disparos continuos con un arma semi automática, pues esto lo va a hacer mucho más rápido y así el resultado será muertes más rápidas y por último tenemos el macro donde tú podrás grabar distintas combinaciones de botones por si estás jugando un juego de peleas automáticamente se guarde y solo con presionar un botón lo activas y así ya terminarás ese combo sin tener que repetirlo cada vez. Para hacer la configuración de los botones traseros tenemos aquí un pequeño switch que dice off y on. Al tenerlo en on nos da la posibilidad de utilizar este botón llamado set para cambiar qué botón va a hacer cada función. En este caso vamos a presionarlo y quiero que vean cómo cambian los leds. Una vez hecho esto puedes tocar cualquiera de los dos botones traseros para que sea seleccionado. Ahora pasamos a seleccionar el botón que quieras configurar en ese trasero. Por ejemplo aquí B que bueno está en teoría pero ya está configurado en B. Le damos B, volvemos a tocar el switch y listo ya está configurado. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Lo presiono, está brillando, toco el gatillo o el pequeño botón trasero izquierdo, lo damos y marca otra vez diferente. Ahora vamos a poner el botón A. Le damos otra vez y listo ya los tendrías configurados. Esto lo puedes hacer con cualquier botón de todos los que tenemos aquí arriba. Y así puedes tener funciones diferentes. Voy a cambiar rápidamente el izquierdo. Lo voy a poner, vamos a poner este de acá y le damos otra vez. Para así poder ahorita recargar con el botón trasero en Gear Software. Ahora sí pasemos a la prueba. Ya tenemos el control configurado como lo van a ver en pantalla. Y vamos a comenzar la partida para que vean cómo es que ya está configurado. Tanto los botones de este lado como los botones traseros que acabamos de configurar. Como están viendo en pantalla, ahorita yo puedo recargar con el botón de arriba. Eso ya lo pueden ver. Y adicional también podemos hacer recarga con los botones traseros, como puedes ver aquí en pantalla. Vamos a agarrar rápidamente esta cosa. Y como ves, por ejemplo acá estoy presionando un botón trasero y pude dar ahí un golpe con el botón de atrás, que era lo que configuramos con B. Vamos a dejar que revivamos de nuevo para que les vuelva a enseñar cómo hacemos la recarga con el botoncito trasero. Bien, ya tenemos aquí y lo voy a presionar para que vean ustedes. Y ahí lo estamos haciendo. Y ya tenemos nuestra recarga activa. ¿Cómo podemos ver? ¡Ay carajo! ¿Por qué se miran detrás de mí? ¡No! Y mira, era lo que les decía. Ahí nos podría servir el modo turbo, pero bueno, no lo tenía configurado con ese botón. Como puedes ver, es bastante fácil configurarlos y para jugar, pues, es súper cómodo este control. Y ahorita voy a pasar a enseñarles la última cuestión de personalización de este dispositivo o de este control, que sería la opción de modificar los joysticks y cambiar algunas cosas adicionales. Por último, en cuanto a personalización de este control, el mismo diseño del mismo nos va a poder permitir intercambiar los sticks, como estás viendo aquí en pantalla, ya que son magnéticos. Y directamente en nuestra cajita nos va a incluir todos estos. Por ejemplo, vamos a cambiar este porque ya se desgastó y este otro que es más alto para que sea, pues, más sencillo de utilizar. Como ves, ahí ya lo estás personalizando y puedes con esto cambiar qué tanto baja o no el stick. Esto ya es cuestión más personal a quien le guste, pues, la verdad está súper padre. Y tenemos otra función muy padre con este pequeño desatornillador, ya que como verás aquí en pantalla, el stick cuenta aquí como con una cruceta. Con la cual tú lo que vas a poder cambiar es qué tan arriba o abajo esté el stick, pero para la siguiente función. Un ejemplo, yo ahorita tengo el stick aquí hasta abajo y como ves regresa de manera automática. Pero si lo giras al lado contrario de las manecillas del reloj, vas a encontrarte que vas a ir haciendo más presión en el stick hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que si lo dejas hacia arriba o hacia algún lado, se quedará como atrapado y con esto, pues, obviamente, podrás hacer que tu personaje corra de manera automática o continúa simplemente cambiando esto. Esto está súper, súper genial. Nunca había visto un control que hiciera esto, pero, pues, te da las opciones de hacer todo, todo lo que tú quieras, como quieras configurar tu control de manera completa. Al igual que, como ya lo había mencionado, cuenta con estos botones traseros que vas a poder intercambiar y, pues, está súper bien que puedas modificarlo en todos sus aspectos. Tanto en la aplicación como también físicamente. ¿Qué más te puedo decir sobre este producto? La verdad, me encantó este control. La calidad del mismo en construcción, su ergonomía, todas las funciones que tiene de personalización son increíbles. Es súper, súper completo todo lo que puedes modificar a este control directamente desde su aplicación e incluso también todo de manera física en el control mismo en tus manos. Es súper cómodo para usar y muy, muy fácil de configurar, ya sea con la aplicación, conectar al Nintendo Switch o también a la PC a través de un control. Si quieres conocer más de este producto o si ya lo tienes y tienes alguna duda, no dudes en dejar tu comentario acá abajo para que podamos platicar más sobre lo que opinas de este control. Espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en las redes sociales para que podamos seguir creciendo y traerte más productos como este. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas comprar el tuyo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.